¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os traigo el anime vs manga de Blue Period. Respondiendo a todas vuestras preguntas y correspondiendo con lo que os comenté en el primer vídeo que dediqué al anime de Blue Period, pues aquí os traigo el vídeo después de haber visto los capítulos del mismo. Y en esta ocasión he decidido traerlo en anime vs manga porque sigo la obra en ambos formatos y creo que es mucho más interesante. También os recuerdo que este formato de vídeo no va acompañado con spoilers porque de esta manera al concluir el vídeo podéis decidir si seguís el manga, el anime, ambos o ninguno. Así que no os preocupéis, quedaros tranquilos a continuar viéndolo. Si sois recurrentes por mi canal ya sabéis que he hablado bastante sobre el manga, tengo una reseña completa acerca de esta obra y he ido con el tiempo comentando sus diferentes tomos en la sección de a primera vista. Os dejaré la reseña por aquí arriba y también en la descripción por si queréis ir a verla después de este vídeo y entrar más ahí en profundidad en su análisis. Pero bueno, sin más dilación vayamos a comentar esta obra empezando por su sinopsis. Esta obra tiene como protagonista a Ayatora un estudiante que está en sus últimos años de preparatoria, es decir de bachillerato, por lo que tiene que decidir qué hacer con su futuro para dar el siguiente paso. Pero en este punto él directamente es como que nada le importa demasiado, simplemente saca buenas notas, quiere poder seguir tranquilamente sin destacar demasiado pero sin tampoco ser un fracaso escolar. Hasta que un día se encuentra de lleno con el mundo del arte y ni él mismo sabía hasta qué punto iba a calar en él y cómo iba a cambiar por completo su futuro. Voy a empezar hablándoos del manga, aunque ya digo que la reseña completa ya la tenéis en el canal, por lo que voy a daros unas leves pinceladas en este vídeo y haré más énfasis en aquello que quiero comparar junto con su anime. Así que bueno, esta obra viene de manos de Echua Sayamaguchi, empezó a publicarse en 2017 y aún sigue saliendo. En Japón van por 12 tomos recopilatorios y como digo aún no ha concluido, cosa que a mí me congratula porque eso significa que aún tenemos Blue Period por delante. En España la ha licenciado y publicado Milky Way Ediciones y para que lo tengáis de referencia es una obra que tiene bastantes premios a sus espaldas. El dibujo de esta obra está a otro nivel, o sea es extremadamente expresivo, llamativo, con unas escenas que literalmente te hacen quedarte embobado a cada momento, en cada situación. Y personalmente como ya os he comentado en varias ocasiones, yo lo que hago con Blue Period es leerme todo el tomo y luego me lo vuelvo a releer pero ya más despacito parándome en cada escena. De esta manera puedo suplir el ansia que tengo por leer la obra y también disfruto cada panel, cada escena, cada momento súper despacito, de manera independiente y disfruto muchísimo más de la obra. En esta obra aparte de tratar el mundo de las artes plásticas como tal, desde lo más técnico, desde el punto más frío que son el tema de los estudios, cómo funciona y todo eso, nos mete a la parte más cálida, más personal, más individual como es el desarrollo de uno mismo en el mundo de las artes, desde el punto de vista de Yatora. Una persona que como tal nunca había tenido conexión con el mundo del arte y como él se empapa de todo ello, entra en todo ese mundo y como lectores nos lleva con él en todo ese recorrido y en todo ese crecimiento personal. Y evidentemente el concepto de estudiar arte, la mala imagen que tiene, digamos todos los prejuicios con los que la sociedad juzga los estudios de arte, el estudiar arte, aquellas personas que deciden estudiar arte, todo ello es lo que nos expone Blue Period en sus páginas. Y todos aquellos que amábamos ya Blue Period nos encontramos con la gran noticia de que iban a hacer un anime a Blue Period, de que iban a adaptar esta obra y creo que fue una noticia estupenda y que todos recibimos con los brazos abiertos. Pero este ánimo, esta alegría fue transformándose a medida que fue saliendo el anime, sus capítulos y todo ello. De la adaptación se ha encargado el estudio Seven Arts, que lo conoceréis también por animes como Arte, por ejemplo. Y de manera internacional y también legal lo hemos podido disfrutar en la plataforma de Netflix. Actualmente la primera temporada de Blue Period tiene 12 episodios y en Netflix de momento hay 9 publicados, para que lo tengáis de referencia. Sinceramente el opening y el ending me gustan bastante, el opening es de estos típicos que yo nunca me salto y que veo en cada uno de los episodios, aunque Netflix sí que te da la opción de saltar directamente. Yo le dejo hacer, la verdad. Me gusta escucharlo. Para mí sinceramente es un honor que adapten obras como Blue Period porque el manga en sí y la temática es tan de nicho, es tan concreto. No malentendáis mis palabras, pero sí es algo objetivo, algo real y algo que se puede ver. Digamos que Blue Period no es ese tipo de obra que llega a cautivar a un gran número de público o que pueda llegar a calar hondo en gran parte del público. Va más a un público muy puntual, pero a ese le llega mucho a la patatita y yo me incluyo. Además hasta ahora al tratarse del mundo de las artes, de las bellas artes, pues siento que el verla en animación a todo color da un plus a todo ello, ya que literalmente está dando color a paneles en blanco y negro que nos podemos llegar a imaginar qué colores son, qué pigmentos, pero verlo literalmente animado da ese plus de color a una obra que ya en sí te hace imaginar cómo va a ser. Entonces el darte ya esos colores da un punto de interés a la adaptación. ¿Qué pasa? Que en este caso el nivel de detalle, de animación y el cómo han adaptado ciertas escenas ha perdido por completo la magia de Blue Period. Esos momentos tan únicos, tan desgarradores, tan expresivos que tiene el manga, el anime lo ha desdibujado por completo. Incluso teniendo escenas que son muy parecidas al manga, pero que han perdido por completo la perspectiva del mismo. Literal y figuradamente. Escorzos muy exagerados, escenas muy llamativas, muy deformadas, muy artísticas, el anime lo ha perdido por completo. Y pierde en sí toda esa fuerza que tiene el manga. Además aquellas personas que únicamente han visto el anime notarán lo apresurada que va la historia. Porque literalmente han acortado escenas, han eliminado otras y de esta manera consiguen un efecto un poco raro. Y es que parece que Yatora entra en el mundo del arte porque sí, sin motivo, súper rápido. Todo ese proceso creativo, todos esos pasos que ha llevado el protagonista para llegar a la conclusión simplemente de querer estudiar artes y entrar en este mundo. En el anime pasa así, como si fuera por nada, súper rápido, sin ver siquiera la reflexión que ha tenido él en todo esto. Y creo que de esa manera también se pierde mucho el proceso del protagonista. La importancia de dar esos primeros pasitos para entrar en todo este mundo. Por lo que siento que si una persona únicamente ha visto el anime, puede haber perdido completamente esta idea. Incluso ha podido llegar a abandonar el anime por no entender el proceso del personaje y sus propias conclusiones para con todo ello. Por lo que, como es evidente para mí, en conclusión, el manga le da mil vueltas, en este caso, al anime. Porque simplemente la obra en animación no ha conseguido captar la esencia del manga. No digo que sea exactamente igual, ni que cada escena sea perfecta y milimétrica del manga. Pero sí que intentar captar todo lo que transmite el manga. Cada momento, cada sensación de Yatora, ese estrés por conseguir ese objetivo que en un principio parece imposible. El anime no lo capta de la misma manera. El acortar todo esto, el simplificar ciertos momentos, hace que se pierda toda esta intensidad con la que Yatora vive este proceso. Este cambio, este proceso de enfrentarse a algo completamente nuevo y diferente para el que le descuadra toda su vida como tal. Entonces siento que si habéis visto solo el anime, por favor, dadle una oportunidad al manga porque no os vais a arrepentir. O si por ejemplo habéis abandonado el anime de Blue Period, echadle un ojo al manga. Si os ha llamado mínimamente la atención, creo que el manga os va a encantar. Y lo mismo para todos aquellos que hayáis terminado la temporada. Echar un ojo al manga porque os va a fascinar. Está a otro nivel completamente diferente. Y para aquellos que únicamente sois lectores del manga y os había llamado la atención empezar el anime o no, yo simplemente os comento que el anime lo considero un complemento del manga, un poquito más allá en la historia para disfrutar una vez más Blue Period. Y en este caso no creo que el anime supla el manga. Es decir, el anime no se sustituye el leer el manga. O es un complemento o simplemente me quedaría con el manga. Porque creo que el anime no está a la altura. Más allá de las escenas un poquito raras, unas caras de patatilla por ahí y algunos momentos un poco más desdibujados y sin demasiado detalle. El anime como tal no ha conseguido captar cómo es Blue Period. Y esa sensación, esa angustia, esos lagrimones que hemos llegado a soltar en algunas de las páginas de esta obra. Creo que ya os digo que como tal el anime no ha captado la esencia de Blue Period. Y aunque me sigue haciendo feliz que Blue Period tenga anime, porque de esa manera se da más a conocer una obra como esta que me encanta y sabéis que está dentro de mi top favoritos. Creo que es digamos el trampolín al manga no tanto a disfrutar por completo el anime porque se queda muy corto. Y aunque evidentemente aún la obra no ha terminado, ya solo con los primeros capítulos te das cuenta de que cosas que hay en el primer tomo se han perdido por completo. Simplemente por las emociones que transmite ya podemos verlo. Así que bueno Minasan, ahora os espero a vosotros en comentarios. Decidme qué os ha parecido. Si solo habéis visto el anime, si lo habéis abandonado, si sois seguidores del manga, si habéis seguido la obra en ambos formatos. Porque ya sabéis que estos videos no estarían completos sin vuestras opiniones y que os estaré leyendo por aquí abajito en comentarios. Así que bueno básicamente os quería transmitir una vez más mi amor absoluto por Blue Period. Os dejaré la reseña ya sabéis en la descripción para que vayáis a echarle un ojo. Pero es una obra que disfruto tanto, me encanta tanto y me da tanta pena que el anime no esté digamos a la altura del manga. Pero yo voy a seguir disfrutando del manga como una niña pequeña y veremos si sacan más anime y veremos si lo veo. Pero en general el manga me flipa. Me encanta y ojalá que aquellas personas que puedan llegar aquí por el anime o aquellas personas que ni siquiera conocían Blue Period le den una oportunidad al manga. A raíz ya sea del anime, ya sea de este vídeo, ya sea en general del ansia que tenemos los lectores de Blue Period. Espero que al menos más lectores les den una oportunidad y disfruten tanto como nosotros de esta serie. Así que bueno, por mi parte nada más. Como siempre recuerdo que si queréis apoyar mi contenido, mi canal y todo lo que hago por aquí podéis darle click aquí abajito donde pone unirse y se os desplegará toda la información acerca de esta membresía, sus diferentes categorías y beneficios. Y bueno, si os ha gustado este vídeo no olvidéis darme un like y si todo. Suscribiros a lo que habéis hecho y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Miii! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!